¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal? Un gusto saludarnos allá en la ciudad de Monterrey. Ubaldo el Zorro Marroquín y un servidor desde Río de Janeiro, Brasil, a solamente unas cuantas horas de que se lleve a cabo el evento del UFC en su edición número 163, en donde está en casa José Aldo para enfrentar al zombie coreano Zorro. Así es, también tenemos la pelea de Leoto Machida que ha causado mucha expectativa junto con la de José Aldo. Y pues ya se ve el ánimo de la gente, Roberto, cómo se ha congregado para lo que es esta pelea del UFC. Muchos anuncios, cartelones de lo que es la pelea, se ve que Brasil es mucha la fanaticada por el UFC. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que tuvimos en días pasados en el Fight Week de este UFC 163. Ambos peleadores estelares, ambos entendientes del main card, hablaron al respecto del compromiso tan importante que hay para hoy en la noche. Sería una mentira o sería desprecio si te digo que no pesa los fans, que no pesa mi futuro en las MMA y solo enfocarme en la pelea. Aficionados de todos lados del mundo que tenemos aquí con nosotros en Río de Janeiro, apoyando al chusealdo, apoyando al zombie coreano. Y nosotros seguimos desde Río de Janeiro informando para todos ustedes. Desde la última y media deportes, Ubaldo Marroquín y un servidor, regresamos con ustedes. Estamos contigo.